La ola delincuencial que se ha desarrollado en esta ciudad de San Francisco de Macorís tiene en pánico a los residentes del sector San Martín, quienes se cohiben salir a las calles por temor a ser atracados. Bueno, esto está difícil. Cuando tú te das cuenta que en cada esquina hay cámara, todo el mundo tiene cámara, es por el miedo. Si tú te fijas en la casa de mi casa, yo tuve que poner alambre trinchera para evitar que se metieran al patio, hasta las maticas y todo eso se la llevaron. Medianoche, ese muchacho venía ahí y esos tiempos aparecen de repente y solamente para quitarle el motor. Le dan un tiro en un pie y dichoso es que no lo mataron. Estaba para acá, sí mismo. Hablamos de tuve anoche, es terrible, ¿verdad? No, terrible, no estuve ahí, pero me contaban que fue terrible. A todos momentos un atraco donde quiera, en la esquina, yo tengo esto aquí, es con temor que estoy nerviosa porque aquí a todos momentos viven atracando. ¿Qué dice la seguridad? Que den la mala vuelta por aquí, que nos acompañen. Que vengan en auxilio de nosotros, Eduves Esquina 9. Están malos, el mundo robando ahí. Y para allá por la banca de Leopoldo, se le iban a meter también. Bueno, yo le pido que tomen cárter en el asunto porque ya uno no puede salir ni a la calle. Uno tiene temor y miedo con sus hijos y con las mujeres y los negocios. Están aquí ya... Pero que ellos lo saben, eso no hay ni qué decirlo, porque ¿quién que no sabe? La vacundería y la retrevía y el robo que hay aquí. ¿Eh? ¿Son constantes los atracos? O sea, acá, rato, acá, momento. Bueno, cuando te dieron ahí, a un haitiano le llevan un dedo y a mí me hicieron una jodienda ahí también. Bueno, yo lo que podría es decir que presten un poco más de atención porque estos jóvenes se están acabando con la sociedad. Y a los padres que estén más pendientes, a los hijos, porque hay que supervisarlo, hay que chequearlo. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.